Música Tengo un aeroplano con alas de plata El día que me cierras vuelo por tu casa Vuelo por tu casa y le grito a tus padres Miren a tu chata volar por los aires Miren que bonitas se ven las estrellas El día que me cierras te llevo con ellas Te llevo con ellas y arranco un lucero Y por un besito lo tengo en su celo Música Dime que prefieres el sol o la luna El día que me cierras dejó el mundo oscura Dejo el mundo oscura y apago los ojos Así que lo alumnas nomás con tus ojos Tengo una bovena receta de vino El día que me cierras Toda me le entino Toda me le entino y te invito a una copa Pero me hace dar un besito en la boca Dicen que se siguen por ciegos calanes Yo les aconsejo que cambien tus planes Que cambien tus planes pa' venir a verte Que tengo un machete llamado la muerte Tengo un aeroplano con alas de plata El día que me cierras vuelo por tu casa Vuelo por tu casa y le grito a tus padres Y de una bucciata a volar por los baile Música